Ya veo que se nos huele el pan en el escolar Es el punto... Más alto de Uruguay Es el punto más alto Hay tomacorrientes Hay puestos de... puntos de agua Les juro que hace 5 kilómetros que no se corta la doble línea Soy la persona más exagerada en el mundo que yo conmigo Salve de nuevo Bienvenidos a este quinto episodio de nuestra cuarta temporada de Hakuna Matata por el Mundo Que sería recorriendo nuestro quinto país, Uruguay Para los que no nos conocen, yo soy Santi, ella es Caro Y hace dos años y medio que estamos viajando en nuestro camper recorriendo América Y hace varios días, ya que estamos acá en Minas Hemos estado en un lugar tranquilo, una paz Como hacía rato que no teníamos Si no lo vieron, vayan a ver el episodio anterior Hace ya como una semana y media más o menos que estamos en Uruguay Y ahora nos vamos a ir a recorrer unos lugares muy cerquita acá de donde estamos en Minas Que nos han recomendado muchísimo Así que no te pierdas este video Prepárate unos ricos mates o lo que sea con lo que quieras disfrutar Y vamos a seguir descubriendo Uruguay Pero antes de ir a recorrer hacemos una parada en la ferretería Para no aburrirnos El otro día que sacamos los paneles porque no estaban cargando bien Que se había como sulfatado el contacto Tuve que sacar todos los tornillos y los volví a poner Y se ve que al sacarlo y ponerlo nos quedaron bien ajustados Así que venía el panel moviéndose un poco Se movía bastante el panel recién en la ruta Así que bueno paramos y vamos a parar una ferretería A ver si compramos unos tornillos un poco más grandes Y unas, no sé, algo para sujetarlo mejor Ya veo que se nos huele el panel en la escala Me transpiré un poquito el sol Pero creo que ya está No es tan fácil porque, o sea, el panel El panel se agarra bien Pero abajo hay parte que hay estructura de hierro Y hay parte que hay aislación Entonces hay que acertarle a la parte donde está la estructura de hierro Para los que no vieron los videos anteriores Estamos hablando de muchos videos atrás Nosotros teníamos solamente un panel Y después agregamos otro Sumamos uno más Entonces hubo que moverlos Y acomodar Dejaron de conseguir los agujeros Y el problema es que acá no tenemos taladro Y no alquilan en ningún lado acá Como para trabajar con taladro Así que bueno Haría que hacer una inversión de un taladro Sí, queremos comprar uno de esos Ah, batería Pero bueno, el de más acá adelante El de la punta Que es el que más fuerza hace Ese sí quedó bien agarrado Con unos tornillos grandotes Así que no deberíamos tener problema Por los próximos kilómetros Vamos Vamos Ese es el cerro Arequita Que creo que hay que subir Ahí arriba Porque por lo que vemos Tiene una vista Bastante linda Vamos a ver Qué tan dura es la caminata Bueno, acá está la entrada Dice Gruta Arequita 800 metros Isla de los Bombúes 500 metros Y después vamos a ir a la laguna De los cuerpos 3,5 metros Se terminó la ruta Vamos a aprovechar A recorrer un poco Esta zona que nos dijeron Que acá en la parte de Minas Como que ahora Se está poniendo más No sé si de moda Pero bueno Es un destino Que se está empezando Como a conocer más Y tiene Verdes Sierras Así que Una linda opción Para seguir descubriendo Que por ahí uno piensa Normalmente Los argentinos Hablo, digo Uno piensa Uruguay Sinónimo de Punta del Este Colonia Y como Ahí Playa Así que Es lindo Encontrar Otras opciones Bueno Acá arranca el sendero Son unos 3 kilómetros Aproximadamente Y tiene un desnivel De unos 120 metros El día Está Espectacular Vamos a aprovechar A mover un poco Estos cuerpitos Gracias a todas las ciudades De Minas La verdad que el sendero Está lindo Es fácil Hicimos No llegamos un kilómetro 20 minutos de caminata Pero No está marcado No hay ninguna marca Ningún poste Nada De hecho había varias Bifurcaciones en el camino Pero bueno Como que todas Parecía que conducían Al mismo lugar Pero la vista Es re linda Así que Quien guste La naturaleza Y hacer un poquito De actividad física No es difícil El sendero Para nada No vale la pena Para contemplar Este paisaje Me gustaron mucho Lo que hemos hecho De las rutas De Uruguay Mucho verde Subidas Bajaditas Árboles Y encima Ya estamos En el otoño Y hay árboles Que ya están Ahí bien amarillitos Naranjitas Y eso le da Como un toque A este caso Seguimos rumbo Hacia Laguna de los Cuervos Pero queríamos Pasar por la gruta Pero lamentablemente Está cerrado Será porque Día de semana O Capaz No lo sé Llegamos a Laguna de los Cuervos Pero Bueno Nos dimos Acá con que Es un camping No sabemos Decía No ingresar Sin autorización Pero no encontramos A nadie Para pedir autorización Pero no sabemos Si tiene costo Si es libre Pero No sé Bueno Ahí hablamos recién Con una persona Nos dijo Que tiene un costo Para pasar el día De 50 pesos Uruguayos Por persona Acá está la laguna Tiene un cartel Que decía Alquiler de botes Porque si no sé Si funcionará Todos los días O solamente Los fines de semana Y acá el camping Pareciera estar re lindo Igual ahí decía Que no se puede pescar No se puede jugar al fútbol Ajá Así que Es un lugar Como para Venir temprano A comer un asado A pasar el día Pero no hay No hay acceso público Vamos a A seguir viaje Hacia nuestra Próxima parada Igual deberíamos comer Algomón ¿No? Sí Algomón Y a muy poquitos metros Se encuentra El camping Arequita Nos escribieron Hace poquito Unos seguidores Para contarnos Que esto es algo Nuevo Área Fíjense Área de servicio Para autocaravanas Dice ahí Por lo que yo entendí Este camping Ya funcionaba De antes Nada más Que ahora Han hecho Una parte Digamos Un sector Específico Digamos Para Motorhome Así Que lo han inaugurado Hace No sé Uno o dos semanas atrás Bueno Miren que lindo Se ve el lugar Está todo pavimentado Y tiene Hay tomacorrientes Hay Puestos De Puntos de agua Y acá hay Para Supongo Descargar Las Para descargar Las aguas Negras Y las aguas grises O O una O la otra O las dos La verdad que No sé Muy lindo La primera vez Que vemos así Un lugar Preparado Para Motorhomes Exclusivamente Pero La verdad Que bueno Que bueno Que se empiecen A preparar Los lugares Así Para Para el mundo Motorhome Que cada día Crece más Y más Y ahora estamos Retornando Hacia la ciudad De minas Para que sepan El camping Está aproximadamente A unos 12 kilómetros Más o menos Desde la ciudad Y ahora Así que ahora Estamos regresando Hacia la ciudad Vamos a hacer Algunas Compras De víveres Y nos Y nos Vamos Hacia otro Destino Que nos Recomendaron Acá Para conocer Por primera vez Creo que me asombré Con los precios Nos bajamos En un almacén A comprar Solo Unas cositas Y es como Bueno Ya estamos llevando Verduras Unas frutas Un quesito Un pan No compramos Mucha cantidad No Una compra Para Para el día Ah si Si tipo Voy al almacén Compro Algunas cositas Para tener Jamón y queso Un pedazo de muzarella Un yogur Un queso cremoso Las cosas básicas Del día 950 pesos Uruguayo Cuando en mi cabeza Dije Uy si esto hay que Multiplicarlo por 5 No sé Señor Pero bueno Ya cargamos Provisiones Agarramos ruta Nuevamente Y estamos Yendo Hacia Salto del Penitente Otro lugar Acá Esto queda En la zona De Villa Serrana Muy cerquita De Minas Que Nos recomendaron Un montón de ustedes Además del verde En la ruta Hay como Mucha Piedra ¿Ves acordar Un poco A dos lugares En la Argentina Un poco Cuando subimos Recién ahí Al Cerro Arequita A la zona De Los Gigantes Salvando las distancias Del tamaño De las montañas ¿No? Pero todo Comando así Con mucha piedra Y después En San Luis Para mi Una de las rutas Más lindas Uno de los caminos De montaña Más lindos Que tiene San Luis Camino de La Carolina A San Francisco Paradita A almorzar Ahí nomás Sobre la ruta Unos Sanduchitos Viajeros Y seguimos Rumbo A Salto Del Penitente El camino Está muy lindo Hay un montón De estancias Con ovejas Hemos visto Plantaciones De oliva También Para volar El drone Pero Para los que Para los que No estuvieron En el vivo Del cumpleaños De Santi El otro día Contamos que La batería Del drone Se murió Dejó de funcionar Así Lo bueno Lo bueno Lo bueno Es que acá en Uruguay Hay Aparentemente Hay cerveza técnico De DJI Así que podemos ir Cuando estemos cerca De Montevideo Nos vamos a dar una vuelta Para ver si lo podemos Solucionar Mientras tanto No vamos a tener Imágenes de drone Es muy lindo Y encima está todo Tan verde Que El contraste Con las piedras Es fabuloso ¿Qué te parece Yamita? Mirá hasta donde te trajimos ¿Eh? Llegamos al Parque Salto del Penitente Aria silvestre Se me trabo la lengua Un poquito Y acá que Yo estoy dando Así como No sé que hay acá Mi amor Yo estuve leyendo Y es un lugar Como para venir A disfrutar Y pasar el día O bien Creo que también Hay alojamientos Hay muchas actividades Para hacer Son los fines de semana Y hoy es ¿Miercoles? Miércoles Así que bueno No vamos a poder hacer Pero hay para hacer Cabalgata Rappel Escalada No me acuerdo Que alguna otra actividad Pero Si está abierto Si está abierto Cuando llegamos Y está todo bien Hay una caminata Para hacer Un salto Digamos Con una cascada Que dicen Que es lo más Importante O más famoso Del parque Así que La verdad que el paisaje Se ve Muy Muy lindo Bueno Acá está el estacionamiento Y acá ya estamos En el parque Tuvimos que pagar 50 pesos Uruguayos Por persona Para entrar Nos dijo que había Dos caminatas Caminatas Como para hacer Por acá Un mirador Después una Para bajar Por ahí Y unas lagunas Así que vamos A ir al mirador Primero Acá Para que sepan El parque Está ubicado Sobre la serra De Carapé A 300 metros Sobre el nivel Del mar Y el nombre Se debe A esas dos piedras Que están ahí Al frente Que parecen Dos manos Rezando Como en penitencia Y por eso Se llama Salto Del penitente Y ahora Nos vamos a ir Para Salto Del agua Que nos dijo Que son 120 escalones Para poder llegar A la cascada Digamos Más importante Acá en el Acá en el parque Uno Dos Tres 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 Ahí arriba Estaba El mirador Donde Seguimos Apenas Llegamos Estos son Los escalones Y llegamos Al salto Monté 119 Me parece que Falta uno Y no sé Ahí en el medio Había uno Que dije No sé si va O no Así que Son 120 Una cascadita De agua Capaz que en algún momento Tenga más Agua Pero el paisaje Está muy lindo Para venir Tengo unos mates Vamos a ver El Salto del Penitente, la verdad que un lugar lindo, lindo como el que fuimos esta mañana, lugares para venir en el mate, a pasar el día, a descansar. Mucho verde, mucha naturaleza y bueno y en estos lugares, acá en el Salto del Penitente, digamos si venís en verano también está bueno como para refrescarte, así que muy lindos. Mucho verde, mucha naturaleza, lugares que nunca me imaginé que podía encontrar o conocer acá en Uruguay. Última parada del día, bienvenido a Villa Serrana, un paisaje protegido, disfrútelo, cuídelo. Buen día. Buen día. Dormimos muy tranquilos anoche. La paz que estamos... No hacía frío anoche. No. O sea, no hacía tanto frío. No, no, para nada. Bueno, no siempre se duerme en lugares óptimos. No se va a llegar a ver, pero... El problema es, o sea, lo malo no es el lugar, es lo inclinado que dormimos. O sea, el lugar re lindo, re tranquilo, pero no había mucho lugar para estacionar. Entonces, estamos como bastante inclinados. Pero bueno, dormimos bien. Sí, muy tranquilo el lugar. Y dormimos acá porque es el estacionamiento para ir a nuestra siguiente parada que se llama Baño de la India. Claramente no estamos en época porque acá hay como un diquecito que debería estar lleno de agua pero está todo vacío. Y hay una... se escucha una gotita de agua ahí abajo pero no es época. Falta ayuda, falta agua para que esté más limpio. Y acá se ve mejor. Así dormimos anoche. Bien inclinada. Che, hay que cerrar la cabrabolla. Y vamos a hacer una parada más. Que ayer cuando estábamos llegando a Villa Serrana pasamos por este lugar que se veía muy lindo. Mucho verde, todo muy... Argalocadito, un parque. Que es la Represa Estiwark. La Represa Estiwark Vargas es un parque privado pero es de uso público. Y al igual de lo que vimos en Salto de Penitente ayer, en los dos lugares se puede venir con mascotas. Eso sí, lo único que vimos carteles que dice que es de uso con correa. Y mientras buscábamos información para compartirles este lugar leímos, hago un paréntesis con nuestra parada anterior del baño de la India que el nombre de ese lugar se debe a que hay una leyenda de que una India falleció ahí o una India que siempre iba a tomar baños falleció ahí ahogada. Y por otro lado, esa represa que vimos construida ahí fue una obra también de este mismo arquitecto que construyó esta represa en la que nos encontramos actualmente, que es la Estiwark Vargas. El fin que tiene esta represa acá es para abastecer de agua a la gente, digamos, acá de estas zonas cercanas cuando no es época de lluvias de hoy. Y miren acá, después de mucho tiempo volvimos a ver ese musgo que nosotros le llamamos Barba de Viejo no sé técnicamente cuál es el nombre, que solo crece en lugares que hay cero contaminación. Así que eso denota la paz del lugar. Habíamos visto mucho de la Barba de Viejo cuando estuvimos recorriendo Tierra del Fuego así que si no han visto todavía esos videos, vayan a ver los primeros videos del año 2 que recorrimos Tierra del Fuego por un mes. Bueno, y vamos a mostrar las hermosas rutas que estamos transitando, la verdad que espectacular. Y miren la doble línea amarilla, nos llama mucho la atención, sigue teniendo en el medio la línea punteada. Ahora a ver cuando se termine. Lo voy a mostrar. Cuéntenos en los comentarios si para quienes nos estén viendo de otros países si en sus países es normal que esta delimitación de las líneas. ¿Cuánto dijo que es con derroche, pintura? Y claro, si acá toda esta parte blanca podría no estar. Lo que no sé también si en Uruguay será así en todas las rutas o no. Les juro que hace 5 kilómetros que no se corta la doble línea amarilla. Vengo con el teléfono así esperando y no se termina. Ser la persona más exagerada en el mundo que yo conmigo. Si no hacen 5, hacen 4. ¡Qué exagerada! Bueno y después de 10 kilómetros más o menos desapareció. ¡Qué exagerada! Ve que acá es línea una y una. Llegamos nuevamente a Aiguá. Estamos por llegar a la plaza que acá fue donde dormimos. Hace un par de noches, una semana hace. Una semana, fue el jueves y llegamos a la jueves pasado. Mirá cómo se pasó el tiempo. Sí, hoy justo estaba subiendo la historia en Instagram y pensaba que hace ya dos semanas que estamos en Uruguay y se pasó volando el tiempo. Ahora acá vamos a tomar otra ruta, así no repetimos y vamos a conocer nuevas rutas en Uruguay. Y paramos nuevamente en la plaza de Aiguá porque justo acá están vendiendo pescado fresco que veo que es de La Paloma, de Rocha, que hacia allá vamos. Un carrito ambulante que vende pescado fresco. Se ve que viene de la costa. 420 pesos del kilo de un pescado que era sargo. No sé, no lo escuchamos, pero dijo que era lindo para hacer empanadas, así que vamos a hacer unas empanadas de pescado. Empanadas. Una milanesa de pescado. La verdad es que tenía ahí para ofrecer todos los pescados que yo creo que nunca le había escuchado esos nombres. No, había uno que sí, Corvina Negra. Pero esperaba escuchar merluza, pejerrey. Sí, nos dijo que este ya le sacan las espinas, así que era muy bueno para las milanesas. Así que, empanada. Sí, que la ve empanada. Bueno, llegamos a la rotonda y se acabó el asfalto, che. Rocha, vamos por tierra. Uy, 57 tenemos. Un buen tracho, un buen trecho. Estaba pensando que por la que vinimos antes también era tierra, así que es lo mismo. Y miren las rutas, no nos dejan de sorprender estos paisajes. Por acá cerquita, esperamos poder verlos y mostrárselos, indicárselos. Se encuentra el Cerro Catedral, que es el cerro más alto de Uruguay, con 513 metros. Y pertenece a las sierras de Carapé, que fueron las que estuvimos visitando ayer cuando fuimos a Salto del Penitente. Bueno, y teníamos que ir para allá, para la izquierda. Y decidimos cambiar de planes porque a 8 kilómetros está el Cerro Cordillera, que les decía que es el más alto. Se llama Cerro Cordillera o Cerro Catedral también, en esos dos nombres. Y estamos muy cerquita. Bueno, llegamos al Cerro Catedral. Esas piedras que se ven ahí arriba es el punto... ¡Más alto de Uruguay! Es el punto más alto de Uruguay y estamos re cerquita. Estamos a 300 metros, así que vamos a hacer la caminata hasta allá. Estamos a 485 metros de altitud en estos momentos. Así que vamos a hacer cumbre en Uruguay. ¡Vamos! ¡Vamos! Parecía una estatua ahí. Y desde el punto más alto de la República Oriental de Uruguay, este video llega a su fin. La verdad es que disfrutamos un montón toda esta zona de las sierras. Nunca nos imaginamos estos paisajes. Me encantaron. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por esta parte de Uruguay. No te olvides suscribirte a nuestro canal para seguir discutiendo muchísimo más de Uruguay. Nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por el mundo. ¿Te vas a animar a ir a una playa turista? Los bienes que llevamos son nuestros valores. ¡Suscríbete al canal!